Cara de Ángel, de Fernando Cravioto, en la voz del autor. Su faz es tan dulce y tierna, es tan limpia su mirada, que me rebosa de luz cuando la miro a la cara. Su bella risa me atrapa llevándome a su morada, donde me poso feliz, donde descanso mis alas. Su naricilla graciosa, sacada de un cuento de hadas, alegra mi corazón cuando olfatea mi llegada. Su mirada es tan serena, tan profunda es su mirada, que sus ojos, dos estrellas se me clavan en el alma. Su mirada es tan profunda. Su mirada es tan profunda. Su mirada es tan profunda.